Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo Hacemos cambio pero sin renunciar al verdadero principio del gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo que traducido en lenguaje revolucionario es el gobierno de los trabajadores por los trabajadores y para los trabajadores Un militante que tenga razones para hacer una denuncia debe hacerla puntual, razonada y no agarrar, ponerse a escribir por un periódico o agarrar el twitter o el telefonito y empezar a bombardear a todo el mundo esa no es una actitud responsable en un revolucionario ¿Qué tan importante ha visto la unidad? Unidad más unidad siempre será la derrota del imperio Unidad más unidad de hermanas y hermanos siempre será el triunfo de los pueblos del mundo Tú eres mi amorcito, fuerte y colorcito Has entrado en mí para hacerme feliz Causa Chunkoka La cadena de emisoras que crece acompañando la revolución y el cambio social en el país Presenta Leales siempre Leales siempre Leales siempre Traidores, traidores nunca Programa de análisis coyuntural y político en defensa de la revolución del proceso de cambio Leales siempre Leales siempre Traidores nunca Leales siempre La cadena de emisoras que crece acompañando la revolución del mundo ¿Cómo están amigos y amigas, señoras y señores, gentiles, oyentes en el país? A través de nuestras frecuencias moduladas y a través también de las diferentes plataformas en las redes sociales Estamos nuevamente con el programa Leales siempre Traidores nunca Y en esta oportunidad nos acompaña a través del internet virtualmente vía Zoom El licenciado Juan Ramón Quintana, ex ministro de la presidencia Ahora nos acompaña en calidad de analista Así que le damos la más cordial bienvenida ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días, qué gusto de tenerlo en el programa ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenos días Agradecidísimo por tu invitación y un saludo cordial a través tuyo a toda la audiencia de la radio Causa Chuncoca Que no solamente se escucha sino también se ve a lo largo y a lo ancho del país Y además a través de las redes sociales Un abrazo para todos y agradecido por esta invitación Bueno, la mañana del día de hoy vamos a apuntar el análisis con la presencia del hermano Juan Ramón A un tema que ha estado en esta semana la anterior bastante polémico Después de un informe que se ha publicado por tres medios de comunicación Atacando al programa estrella En el momento cuando el presidente Evo Morales, el programa Bolivia cambia Evo cumple Que ha cambiado prácticamente nuestro país Así se ve No solamente en las comunidades Sino en los mismos rostros de la gente que ha podido ver este programa Pero ha sido atacado por algunos medios Y los medios de comunicación han hecho seguimiento Y algunos políticos también a este tema Pero no solamente vamos a ir a este programa Sino también a los ataques permanentes Que van en contra de nuestro líder y comandante nacional Evo Morales Ayma, porque este es uno de los ataques Que Evo tiene en toda su trayectoria Y recordaremos además No sé si se acuerda Juan Ramón En un momento acá en la UCN Donde está la Radio Causacho en Coca Presentamos con usted Un documental Sobre algunos medios de comunicación Que se encargaban directamente De hacerle una muy mala propaganda A la gestión del presidente Evo Morales Ayma, será parte del análisis Del programa del día de hoy Pero comenzamos Con esta primera parte Hermano Juan Ramón En el contexto político Nacional e internacional Hay mucho ataque a Evo Morales Recordemos lo que viene desde Perú Inclusive con un proceso Que han iniciado Algunos políticos de otros lados Aunque hay más apoyo El hermano Evo Morales Es mucho más querido en algunos sectores Pero hay también estos ataques Y lo que da más pena Es que dentro del país Pareciera que la gente Que supuestamente está en la línea Del movimiento al socialismo O estaba También salen Atacando Anunciando procesos En fin ¿Por qué Se ataca Tanto Al liderazgo Del hermano Evo Morales Saima ¿Cuál es tu análisis Hermano Juan Ramón? Bueno Yo me remito A un libro Famosísimo Querido Ramiro Que uno tiene que leer Desde muy pequeño Desde la escuela Y creo que es una de las obras Más conocidas Universalmente Se llama El Quijote de la Mancha Escrito por Cervantes ¿No? Y en ese libro El Sancho Le pregunta Al Quijote ¿No? Si están Si están Avanzando Si están Yendo en la línea Correcta Y El Quijote Sabiamente Le dice Sancho Si los perros Ladran Es Porque Estamos Por buen camino ¿No? Si los perros Están ladrando Es una señal De que Avanzamos Esta Esta es una Metáfora Digamos ¿No? Es una Una expresión Que tiene que ver Precisamente Con Este conjunto De Ataques Permanentes Sistemáticos De la derecha Internacional De la derecha Nacional De la derecha Criolla Contra Evo ¿No? Y hay razones Hay muchas razones Que tiene La derecha Internacional Especialmente Desde Washington Desde Los gobiernos Imperiales De los Estados Unidos Y Y por supuesto Apoyando Toda la Parafernalia Todo el Ataque Toda la Artillería De la derecha Tanto En la región En América Latina Como de la derecha Criolla De la derecha Mestiza Y yo diría Que hay Como una Larga Historia Una Larga Historia De Ataques Contra Contra Evo Desde que Ha sido Dirigente De los Sindicatos Cocaleros Desde que Ha sido Presidente De las Federaciones Hay Una Una Historia Larguísima ¿No es cierto? De Ataques Que De alguna Manera Habría Que Trabajarlas No solamente En uno Dos Tres Cuatro Libros Que es una Colección De libros Sobre Esta Larga Historia De Asedio De Ataque De Agresiones Contra Evo Porque Evo Encarna Esta Esta Fortaleza De De los Pueblos Evo Representa Lo que son Los Pueblos Si hay Algo Que es Lo más Parecido A los Pueblos Es Evo Morales ¿No? Y si hay Algo Que contrasta Justamente Contra Los Pueblos Son Los Grandes Dirigentes De la Derecha Los partidos De la Derecha Que si Tienen Un gran Parecido Con sus Patrones ¿No es cierto? Que vienen De Europa O que vienen De los Estados Unidos Entonces Una De las Razones Por las Cuales Se Ataca Persistentemente Es Precisamente Porque Porque Evo Representa La voluntad Representa La lucha Representa La memoria Es Es el Personaje Digamos Más De Mayor Estatura Política E Histórica Que tenemos En Bolivia Y En América Latina ¿No? Evo Es como Un heredero De las Largas Luchas De Liberación Que Han Tenido Nuestros Pueblos Antes De Tupac Amar O Antes De Tupac Catari Con Tupac Amaru Con Tupac Catari Obviamente Con Zarate Vilca Y Y Y Y Posteriormente Evo Es Es justamente Es eso ¿No? Es la continuidad Representa La continuidad De la resistencia De la lucha Por la soberanía De la lucha Por los pueblos Por la dignidad De los pueblos De la lucha Por los derechos Colectivos De De los pueblos Entonces Este Esta representación Política Ideológica Cultural Étnica ¿No es cierto? Obrera Campesina Que encarna Evo Se ha convertido Obviamente En un Objetivo Estratégico Para La derecha Y entonces Insisto Hay una Larga Historia De 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 agresión Contra Contra Evo Yo Simplemente Les puedo Mostrar Acá un Librito De Estela Caloni Es una Periodista Argentina Que le escribió Evo en la mira De la CIA Y de la DEA En Bolivia Estela Caloni Escribe Este libro Recogiendo Todos los Ataques Y las Agresiones De que ha sido Víctima Evo Por parte De los Estados Unidos A través De sus Agencias De Inteligencia De la CIA Y de su Agencia Antinarcóticos De la DEA Como este libro Hay muchísimos Libros Que se han Escrito Sobre Las Agresiones Contra Evo Pero también Sobre su Capacidad De Resistencia El último Recuerda Ramiro Hace Pocos Meses También Se presentó En el Tópico Y en Otras Partes Del País Un Libro Que También Retrata Lo Último Que Ocurrió En Bolivia Sobre El Golpe De Estado Del 2019 Evo Operación Rescate Que está Escrito Por Alfredo Serrano Y que Relata Cómo es Que sale Evo De Bolivia Salvando Su Vida Y siendo Asistido Por El Gobierno De México En ese Libro Se Retrata Prácticamente Todos Los Episodios Y Lo Que Yo Te Decía También Mi Mujer Loreta Tellería Y yo Hemos Escrito Un Libro A Sangre Y Fuego El Escarmiento Contra Rebeliones Indígenas Desde Tupac Catari A Evo Morales Que También Expresa Diríamos La Furia El Rencor De Las Élites De Las Clases Dominantes De Los Sectores Poderosos De Los Sectores Contra 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 Liderazgo De Tupac Amaro Tupac Catari 1899 Contra El Liderazgo De Vilca Y Ahora Contra El Liderazgo De Evo Hay Una Línea De Continuidad En Cuanto Al At Y ¿Qué Es Lo Que Se Persigue Lo Que Se Persigue Es Hacerlos Desaparecer A Estos Grandes Líderes Históricos Lo Que Se Persigue Es Aplastarlos ¿No Cierto? Lo Que Se Persigue Es Impedir Que Estos Personajes Se Conviertan En Se Conviertan En Una Gran Leyenda Se Conviertan En Un Gran Legado Histórico Se Conviertan En La Referencia Histórica Y Por eso Hay Una Línea De Continuidad Que Hemos Llamado La Política Del Escarmiento El Escarmiento Es Toda Una Política Que Trata Precisamente De Castigar De Hacer Desaparecer De Prácticamente De Pulverizar Liderazgos Históricos Que Han Permitido Dar Saltos Históricos A Los Pueblos En La Construcción De Su Liberación Por Eso Por Eso Es Que Se Lo Ataca Y En ese Contexto Ramiro Hay Que Entender Este Tipo De Ataques ¿Cierto? Y Estos Ataques Insisto Contra El Compañero Evo Vienen Desde Hace 40 Años En El Tópico En Su Lucha Tenaz Por La Coca En Su Lucha Por El Sindicato En Su Lucha Por La Soberanía Nacional En Primero De Diputado Recuerdas Que Los Gobiernos Neoliberales Tenían Como Objetivo Descabezar A Evo Porque Evo Representaba Como La Voz Del Pueblo En El Marco De Las Del Parlamento Nacional Hasta Que Lo Expulsaron Por Presión De Los Estados Unidos Porque Se Oponía Tenazmente A Todos Los Procesos De Privatización ¿Cierto? Pero Fundamentalmente De Recuperación De La Soberanía Nacional Posteriormente A Evo Se lo Ha Atacado Como A Ningún Otro Presidente En El Mundo Pero En Bolivia O En América Latina Yo Creo Que Los Presidentes Que Han sido Atacados Brutalmente Con Tanta Fuerza Con Tanta Furia Como Contra Evo Ha sido Contra Chávez Y Ha sido Obviamente Contra Fidel Yo Creo Que Estos Tres Grandes Personajes Han Han Sido Víctimas De Una Guerra Permanente Como Presidente Evo Ha Sido Víctima De La De Una De Un Ataque Brutal De Parte De La Derecha Criolla No Cierto Pero También De Parte De Los Gringos Fundamentalmente Hasta El 2019 Parte El Ataque Vino También De Parte De De La Unión Europea Tanto Los Gringos Como Los Europeos Se Dicen Que Son Como Los Grandes Adalides De La Democracia Que Respetan Las Libertades Públicas Que Son Democracias Que Respetan Los Derechos Humanos Etcé Esas Son Simplemente Discursos Son Pamplinas ¿No Cierto? En Realidad Tanto Los Europeos Como Los Norteamericanos Lo Que Lo Que Requieren Lo Que Necesitan Son Los Recursos De Nuestros Países Necesitan Explotar Nuestros Recursos Y Cuando Se Presentan Liderazgos Como El Evo Que Recupera La Soberanía Que Nacionaliza Los Recursos Naturales Se Convierten En Los Grandes Adversarios Adversarios Políticos A Los Que Hay Que Eliminar Para Continuar Con El Saqueo Con La Explotación Etcétera Etcétera Entonces En Ese Contexto Se Han Se Han Producido Un Conjunto De Estrategias De Eliminación De Evo ¿No? En su Condición De Presidente Hemos Tenido El Golpe Del 2007 2008 Han Tratado De Asesinar A Evo Recuerdas Bien Eso Durante Lo Que Ha Significado Esto De La De La Media Luna ¿No Cierto? Cuando Se Ha Intentado Terminar Con La Asamblea Constituyente Para Evitar Que Se Apruebe Una nueva Constitución Toda Esta Gran Ofensiva De La Derecha Fundamentalmente Concentrada En La Parte Del Oriente Apoyada Por Los Gringos Recordarás Que Evo También Ha sido Víctima Del Secuestro Aéreo De Parte De La OTAN De Parte Cuatro Gobiernos De 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 La Unión Europea Que Han Tenido La Indecencia No Se En La Sinvergüenzura De Secuestrar El Avión De Evo Hacerlo Aterrizar Unigarlo A Aterrizar En Austria Y Luego Después De Verificar Que No Se Encontraba Snowden En En El Avión Lo Liberado Esta 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 Es La Mayor Vergüenza De Estos Demagogos Políticos De La Unión Europea Que Acaban De Reunirse Con Los Presidentes De América Latina Y El Caribe Para Ofrecerles Créditos A Cambio De Que Le Cierren Las Puertas A China Y A Rusia En América Latina Afortunadamente Muchos Presidentes Con Mucha Dignidad Les Han Dicho A Los Europeos Que América Latina Es Otra Región Que Hay Otros Gobiernos Y Que No Se Van A Dejar Aplastar Por El Colonialismo Europeo Porque Querían Que se Firme Una Una Declaración Conjunta En ¿No Cierto? Protestando Condenando La Invasión De Rusia Contra Ucrania Cosa Que No Ha Ocurrido Bueno Pero En Ese Contexto Fíjate Fíjate Que No Es Casual Que Ocurra Este Ataques Desde El Exterior Ataques Desde La Región Los Gobiernos Ultraconservadores De La Región También Han Atacado De Manera Permanente A Evo Duque Uribe El El Propio Presidente Argentino Que Facilitó Las Armas Para El Golpe Del 2019 Macri O El Presidente Lenín Moreno Que Facilitaron Las Armas Para El Golpe Las Municiones Y Las Armas Para El Golpe Del 2019 Bolsonaro El Cierto El Presidente Vizcarra Del Perú Etcétera Etcétera Entonces No es Una Casualidad Que Se Lo Ataque Y Lo Que Estamos Viendo En Los Últimos Años Y Esto Es Realmente Doloroso Nos Desconcierta Y Es Una Expresión De La Mayor Infamia Es Que Los Ataques Se Produzcan Desde El Pro Gobierno Gobierno Hemos Visto Que Tiene Que Los Voceros Diríamos Más Connotados Del Gobierno Diputado Cuellar La Diputada La Diputada Cho Que El Presidente De La De La De La De La La Bancada Del Más Que Se Presenta Que Los Interculturales Del Norte De La Paz Y Otros Se Han Convertido Prácticamente En Voceros Y En Testaperos Del Del Propio Gobierno Esto Es Algo Realmente Sorprendente ¿No Cierto? Que Que Quien Se Se Dicen Que Forman Parte Del Del Más Del Gobierno El Proceso De Cambio Terminan Atacando De Una Manera Inclemente Una Manera Grosera Ruin Al Hombre Que Ha Transformado Este País Esto Realmente Lastima ¿No Cierto? El Sentimiento De Todos Los Militantes De Nuestro Instrumento Político Y Por eso Es que Uno Tiene que estar Advertido De este Tipo De Ataques El Último Ataque Que Está Recibiendo El Compañero Evo Es Justamente El Ataque Contra El Programa Bolivia Cambia Evo Cumple ¿No? Pero Como te digo Forma parte De todo Este Contexto De Ataques Se Lo Ha querido Vincular Al Narcotráfico Al Compañero Evo Ya Eso Ya viene Desde hace 30 o 40 años Como parte De las maniobras De la DEA Y Hoy día No es cierto Parece que no hubiera Ocurrido nada La DEA Continúa Operando A través de Nuestras Filas Internas Digamos ¿No? Entonces Se quiere Hacer Aparecer Al Compañero Evo Como Alguien Que Divide El Proceso Como Alguien Que Ataque El Gobierno Etcé Etcé Y eso Es Absolutamente Falso Bueno En ese Contexto Es que se ha Producido Este Nuevo Ataque Que No es tan Nuevo Eso Te quería Decir No es tan Nuevo Es un Ataque Que viene Desde Prácticamente Desde hace Más de una Década ¿No? El Enfrentar El Atacar Al Proyecto Al Proceso De Cambio Atacar A Los Grandes Proyectos Y Programas Del Proceso De Cambio Es decir No Solamente Se está Atacando Al Evo Cumple Se ha Atacado Al Proceso De Industrialización Que lo Impulsó El Presidente Evo Se ha Atacado A La Nacionalización Se ha Atacado Al Modelo Económico Se Ataca Al Instrumento Político ¿No Es Bolivia Cambio Cumple Que es Uno De Los Programas Digamos Más Importantes Inéditos Digamos Y Además Atípicos Que se ha Ejecutado En Bolivia Vamos a Hablar Más Adelante Que Características Tiene Este Programa Pero Simplemente Era Para Redondear Digamos Para Contextualizar Y Caracterizar El Ataque Que está Recibiendo El Presidente Evo Por Supuesto Para Terminar Esta Parte No Es Casual El Ataque Que Recibe De La Presidenta Impostora Del Perú La Balearte ¿No Es cierto Que hoy Está Reprimiendo Al Pueblo Peruano Lo Ha Hecho Desde El Año Pasado Después De Haber Traicionado Al Presidente Castillo Y Apropiarse Del Poder Y De La Misma Manera Se Lo Ha Hecho Desde La Argentina A raíz De Los Movimientos De Protesta Populares En Jujuy Que Está En La Frontera Con Bolivia Se Le Ha Acusado A Evo De Que Evo Sería Como El Inspirador De Esto Es Por Eso Vuelvo A Esta Frase Tan Célebre Del Quijote Si Los Perros Ladran Es Señal De Que Estamos Avanzando Así Es Estimado Juan Ramón Está Claro De Que El Ataque A Evo Tiene Un Fin Político Y No Hay No Perdemos De Vista Que Lo Que Quieren Es Proscribir A Evo Y Si Pueden Hacerlo Físicamente Seguro Que Lo Piensan Mi Pregunta Va A Que Más Podrán Hacer O Que Más Podrían Hacer Tomando En Cuenta Las Siguientes Consideraciones Y Creo Que No Se Trata Solamente De Un Ataque Coordinado En El Interior De Nuestro País Entre La Derecha Y La Extrema Derecha Sino También Tiene Que Ver Con Una Coordinación Más Internacional Inclusive Por Intereses Que Van Más Allá A Ver Evo El Nacionalizador Evo El Que Hace Hace Más De 14 Mil Obras Que Benefician A Los Pueblos De Todo Nuestro País Y Claro Es Un Ejemplo Para Otros Países Y En Perú Precisamente Se Replican Estas Necesidades Entonces Quiero Quiero Todavía No Las Imágenes Por Favor Quiero Quiero Señalarte También Estimado Juan Ramón El Tema De Ecuador Cuando Ayer Creo Firma El Gobierno De Lazo Antes De Irse Firma Un Documento Supuestamente Para Cuidar La Seguridad Con Estados Unidos Y Es Directamente Fortalecer Y Creo Con La Con Es Espaldo Para Para Los Militares Y Tengo Otra Información Que Hace Un Momento Nos Comentaba Un Analista Internacional De Que Estados Unidos También Está Buscando Introducirse A Través De Paraguay Para Ver Cómo Puede Tomar Este Otro Punto Geopolíticamente Hablando Y Tener Ecuador Tener Perú Como Que Ya Lo Tiene Tener Paraguay ¿No Será Esto Parte De Una Estrategia De Si El Analista Internacional De Volver A Retomar Este Tema De Que América Latina Es El Patio Trasero De Estados Unidos Esa Doctrina Famosa Mon Rowe Que Lo Han Llevado Por Tantos Años Y Que Ahora Evo Se Constituye Junto Con Otros Presidentes Como Lula Que Lo Tenemos En Brasil En Los Pilares Fundamentales De Estos Cambios Trascendentales Que Se Dan En América Latina Lamentablemente No Son Así Otros Gobernantes En Otros Países Pero Evo Significa La Figura Que Ejemplifica Un Cambio Social Radical Que Nace Desde Bolivia Y Que Puede Fácilmente Seplicar Entonces Pare 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 Pareciera Que Los Ataques Van Al Líder De 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 Esta Iniciativa Política Social Que Es Evo Morales Pero El Ataque En Su Conjunto Es Retomar Nuevamente Las riquezas Como En El Pasado Retomar Todas Las riquezas Eliminando A Los Líderes Que Defienden Precisamente Los Descursos Naturales Como Evo Morales Entonces El Ataque Si Fuera Así No Solamente Es A Nuestro Líder Y Comandante Morales El Ataque Va Posteriormente A Retomar Las riquezas Y Ahí Te Recuerdo Lo Que En Un Momento Se Dijo Con Tanta Contundencia El Golpe De Estado Fue Al Litio Entonces Si Esto Es A Nivel Internacional El Imperio Tiene Estas Características Y Va Organizándose De Este Modo La Derecha Interna Naturalmente Que No Le Conviene Para Nada Que Evo Vuelva Seguramente A Presidencia Por Ahí Van Los Ataques Que Más Podemos Esperar Entonces No Se Si Coincides Tu Con Un Con Un Análisis Tan Simple Un Criterio Que Una Percepción Sobre Todo Respecto Lo Que Veo De Lo Que Está Pasando Actualmente Con Estos Ataques Estimado Juan Ramón Si Fuera Así ¿Qué Más Esperaríamos? Bueno Hay que Esperar Diríamos Cosas Insólitas Que Pueden Ejecutar Por Supuesto Los Grandes Adversarios De Evo Y Del Movimiento Popular Fundamentalmente El Movimiento Indígena Evo Es No Solamente El Gran Líder Indígena De Bolivia Sino También De América Latina Evo Representa El Gran Esfuerzo De Integración Regional Que Después Se Ha Consumado Con La CELAC Con UNASUR El Impulso A MERCOSUR A La Comunidad Andina Y Por Supuesto También Al ALBA TCP Evo Representa Eso Representa También El Esfuerzo De La Unidad Regional De La Integración De Los Pueblos De América Latina Pero También En Una Tercera Línea Si tú Quieres Evo También Representa La Resistencia A A La Enajenación Al Saqueo De Los Recursos Naturales Y Hoy Día Precisamente Y Es Correcto Tu Análisis Y El Del Compañero Seguramente Analista Es Hoy Día Precisamente Cuando Se Está Sintiendo El De 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 La De La Hegemonía Norteamericana Sobre América Latina Cuando Estados Unidos Está Perdiendo Cada Vez Más Terreno Político Ideológico Militar En América Latina Cuando Se Siente Que Hay La Inclusión De China De Rusia En La Región Cuando América Latina Se Está Convirtiendo En Un Territorio En Disputa Por Supuesto Estos Dirigentes Estos Líderes Van A Constituir Los Objetivos De Primera Línea En Primer Renglón En Esta Contraofensiva Imperial Para Reapropiarse De Los Recursos Naturales Estamos Hoy En Un Contexto Geopolítico Completamente Distinto Tenemos A Los Chinos A Los Rusos A Irán Y A Otras Potencias Emergentes En América Latina Hay Una Digamos Hay Un Acceso No Cierto A Potencias Extra Hemisféricas Que Hoy Día Están Trabajando Con Nuestros Gobiernos Están Promoviendo Grandes Proyectos Energéticos De Integración Física De Desarrollo Industrial Desarrollo Tecnológico Sin Condicionamiento Que Es Lo Que Normalmente Ha Acontecido Con Estados Unidos O Con La Unión Europea Y Entonces Esta Controfensiva Para Reapropiarse Para Seguir Ejerciendo La Hegemonía Norteamericana En Nuestra Región Para Seguir Sometiendo Como Lo Hicieron Con Los Gobiernos Neoliberales Lo Que Está Ocurriendo Es Que Se Está Advirtiendo Una Gran Resistencia Social Popular Indígena Como Está Ocurriendo En Este Mismo Momento En El Perú Cierto Como Ha Ocurrido En Ecuador En Chile En Colombia Etcétera Etcétera Hay Un Gran Avance Significativo Es Cierto Políticamente Hablando De Gobiernos Progresistas De Gobiernos De Izquierda En América Latina Esto No Había Ocurrido En Los Últimos 50 Años ¿No Cierto? Una Primera Ola En La Primera Década Del Siglo XXI Con Chávez Fidel Evo Correa No Sé Kirchner Lula Etcétera Etcétera Y Este Momento Un Segundo Momento Una Segunda Marea Diríamos De Gobiernos Progresistas Con Sus Diferencias Naturales Entonces Este es un Momento En el que Las grandes Potencias Occidentales Estados Unidos La Unión Europea Japón Están Requiriendo Materias Primas Estratégicas Minerales Estratégicos Energía ¿No es cierto? Como Como Litio Minerales Petróleo Gas Etcétera Etcétera Porque Se está Careciendo De estos Recursos Tanto En Estados Unidos Como En Europa La guerra El conflicto Que se ha Generado En Ucrania No es No ha sido Provocado Por Rusia Es un Conflicto Que se ha Ido Escalando Se ha Ido Montando Desde Desde El Año 2014 En Adelante Y que ha Derivado En esta Reacción De Sobrevivencia Diríamos De defensa Existencial De En América Latina Y Entonces Dirigentes Líderes Importantísimos Como Andrés Manuel López Obrador En México Que está Peleando Con Los Dientes Para evitar Que se Privaticen Sus recursos Energéticos El caso Por ejemplo De Colombia Con el Presidente Petro Que está Peleando A muerte Contra La ultraderecha Colombiana Que depende Fundamentalmente De los Estados Unidos ¿No es cierto? Para Construir Un proceso De paz La pelea Que está Teniendo El presidente Fernández En Argentina Contra El fondo Monetario Internacional Para evitar Hipoteca En la Argentina Para evitar La privatización De los Recursos Naturales Argentinos Nosotros Que estamos Peleando Contra Contra Estos Monstruos Globales ¿No es cierto? Para preservar La soberanía Sobre el litio Sobre nuestros Recursos Naturales Forma parte De esta gran Disputa Y ahí Evo Insisto Es un Objetivo Estratégico Al que hay que Prácticamente Sacar Del escenario Político Si es posible Hay que eliminarlo Eso es lo que Muchos de nuestros Compañeros No entienden Porque Evo Justamente Es uno De los Líderes Más Tenaces ¿No es cierto? Más Recios Más Fuertes Con una Formación Ideológica Única Con un Liderazgo Que trasciende Bolivia Y que es capaz De responderle A Estados Unidos O a la Unión Europea ¿No es cierto? Con la mayor Con la mayor Veemencia Con la mayor Inteligencia Con la mayor Racionalidad Por supuesto En defensa De nuestra De nuestros Recursos Naturales En defensa De nuestra Patria Entonces El Edismo Pero Fundamentalmente El compañero Evo A quien hay que Recomendar Que siempre Se cuide Y hay que Recomendar A los Compañeros Que lo Cuiden ¿No es cierto? Es un Objetivo Estratégico En No solamente En Bolivia Sino En América Latina Porque Los Movimientos Indígenas Los Movimientos Sociales Se inspiran En las Luchas Que hemos Tenido Bajo El liderazgo De Evo Para Transformar Nuestro País Para Recuperar Nuestros Recursos Naturales Para Redistribuir La Riqueza Para Hacer Las Grandes Obras Para Ponerle La Cara A La A Las Groserías A La Prepotencia De Los Gringos Para Decirles Basta Al Colonialismo Europeo Etcétera Quién Podía Hacer Eso Por eso Los Jóvenes Todavía No Comprenden El Valor De Estas Grandes Transformaciones Profundas Que ha Vivido El Estado Plurinacional De Bolivia Si Los Jóvenes Leyeran La Historia De Nuestro País De Hace 40 Años Seguramente No Creerían Seguramente Se Pondrían A Llorar Porque No Teníamos Patria No Teníamos Una Nación Que Defender No Teníamos Un Territorio Que Defender Nos Habíamos Convertido Simplemente Una Colonia Éramos Un Protectorado De De Grandes Empresas Transnacionales De La Cooperación Internacional De Los Europeos De Los Norteamericanos Prácticamente Nosotros Vivíamos Como Inquilinos En Nuestro Propio Territorio Pisando Nuestra 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 Dignidad Y Soberanía Entonces Evo Vino Justamente A Revolucionar A Transformar A Devolverle Soberanía Dignidad Al Pueblo Boliviano ¿No es Cierto? Y La Manera De Devolverle Soberanía Y Dignidad Justamente Fue La Transformación De La Constitución Política A Traves De La Asamblea Legislativa Para Crear Un Estado Plurinacional De Convivencia De Igualdad Para Transformar Este País Se Tuvo Que Nacionalizar Los Recursos Naturales Para Transformar Este País Tuvimos Que Construir Un Modelo Económico ¿No es Cierto? Social Productivo Plurinacional Etcétera Etcétera Y Para Transformar Este País Lo Que Tuvimos Que Hacer Era Estar En Las Calles Con Las Organizaciones Sociales Bueno Pero Esa 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 ¿No es Las Van A Las Van A Valorar Mucho Más De Las Que Hoy Se Se Está Valorando Porque Desafortunadamente No se Valora Y Diríamos ¿No es cierto? En su Verdadera Magnitud Esta Historia Que Estamos Construyendo Porque Bueno Porque Nos abruman Los Problemas Cotidianos Porque Tenemos Conflictos Porque Estamos Tratando Sobrevivir En Medio De La Crisis Etcétera Etcétera Y No Estamos Comprendiendo En Qué Contexto Social Histórico Político Geopolítico Nos Nos Encontramos ¿No? Y Entonces Tratamos De Puntar A Unos Y A Otros Cuando Hay Que Ver Quienes Son Los Veraderos Responsables De Lo Que Le Pasa A Nuestros Pueblos Y Evo Nos Ha Enseñado Justamente A Ver Con Absoluta Claridad Quien Es El Enemigo Principal El Enemigo Principal No Son Nuestros Compañeros De Al Lado No 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 Son Aquellos Que Se Que Toman Distancia Del Mas Nuestros Nuestros Adversarios Ni Siquiera Diríamos Es La Propia Oposición Porque La Oposición Es Simplemente Diríamos Una Fuerza Política Por Encargo Extranjero Por Encargo Externo Son Fuerzas Políticas Que Responden A Sus Intereses De Clase De Color De Piel A Sus Intereses Económicos Etcétera Etcétera Nuestro Verdadero Enemigo Nuestro Verdadero Adversario Es Justamente Esa Potencia Que Ha Hecho Que Nosotros Seamos Tan Pobres Como Como Lo Somos Hoy La Condición Del Desarrollo Del Progreso De La Prosperidad De La Tecnología Del Desarrollo Tecnológico Económico Financiero Militar De Las Grandes Potencias Se ha Construido Bajo La Condición De Que Nosotros Seamos Miserables Que Nosotros Seamos Pobres De Que Nosotros Semos Excluidos Es decir Nuestra Nuestra Miseria Ha Alimentado Prácticamente El Poder De Las Grandes Potencias Sin Nuestros Recursos Naturales Sin Nuestra Fuerza De Trabajo Sin Nuestro Petróleo Sin Nuestro Gas La Pregunta Es ¿De Dónde De Sacarían Tanta Tantos Recursos Económicos Tanta Riqueza Las Potencias Hoy Día Occidentales Si no Hubiera Esclavitud Si no Nos Hubieran Colonizado Si no Nos Hubieran Saqueado Todo Lo Que Nos Han Saqueado ¿Dónde Estarían Estos Señores? ¿En qué Mundo Vivirían? Por eso Yo digo El Subdesarrollo La Pobreza La Exclusión De Departamento De Los Grandes Capitales De Los Patrones Del Norte De Los Estados Unidos Simplemente Hay que Repasar La Historia Por Eso De La Dominación La Historia De La Intervención La Historia De Los Golpes De Estado Esta Historia Del Sometimiento De Nuestros Pueblos La Desvertebración De América Latina La Falta De Unidad De América Latina Es Una Condición ¿No Es Cierto? Que Debe Ocurrir Para Que Estados Unidos Nos Gobierne Si Nosotros Estuviéramos Unidos Si Nosotros Desarrolláramos Proyectos De Agro Industriales Energéticos Petroquímicos Farmaceúticos En América Latina Y El Caribe Otra Sería La Historia Del Norte Es Cierto Entonces Para Que Nosotros Sigamos Siendo débiles Y Sigamos Siendo Pobres Por Eso Es Que Nos Fragmentan Nos Vertebran Nos Desunen Nos Hacen Nos Hacen Pelear Y Muchos De Juan Ramón Yo Soy De Un Pueblo Minero Mi Pueblo Se Lama Cami Y He Visitado Varias Localidades Campesinas Similares Y En Mi Pueblo Desde Muy Niño Jugaba En Una Cancha Arriba Arriba Del Campamento Minero Y Por Muchos Años Jugábamos En Un Terreno Árido Lleno De Piedras Si te caías Ahí mínimo Es No es un Zasguño Es Te sacas Toda la piel Una caída Tremenda De fútbol Y A los No sé si a los Tres o cuatro Años De la Presidencia Del hermano Presidente Evo Me entero De la inauguración Bueno yo ya estaba En otro lado Me entero De la inauguración Del césped Sintético De este De esta Cancha Que se llama Bueno nosotros Le decíamos Estadio El estadio Delia Se llama además Y a mi me llegó Una alegría Pero no te imaginas Hasta lágrimas He botado Dije Finalmente Alguien Se acordó De que Estos mineros También tienen Derecho a jugar En un lugar Donde Mínimamente Hay algunas condiciones Y no se saquen La cresta Al jugar O al caer Porque siempre Uno se cae Conozco otro lugar Mina Asientos Por Misque Donde las escuelas Eran Una comunidad Calliapane De adobe De adobe De piedras Yo me sentaba Ahí porque mi esposa Era ex profesora En piedritas En adobe Una mesita De madera Donde se hacía Hermano Yo he estudiado Yo he estudiado Hermano Yo he estudiado En una escuela Que no tenía Ni techo En alquile Yo soy de alquile Compañero Cerca de los pueblos Que tú estás Que tú estás Viendo Mi asiento Era un adobe Y mi Mi pupitre Era una Era una Madera Donde teníamos Que escribir ¿No es cierto? Esa era mi escuela Mi escuela Narciso Campero Y después Mi escuela Mi colegio Simón Rodríguez ¿Ha visto ahora Las escuelas Que hay En estos lugares Pero son Hoy día Son como universidades Hermano Tremendo Jamás Habíamos soñado Nosotros Ni siquiera Se nos pasó Por la cabeza Tener Hoy día A ver Andai Quile A ver el colegio Simón Rodríguez Parece una universidad Fíjate la cantidad Y seguramente Tú te estás Repiriendo a eso Es a esas obras Evo Cum Y ahora si nos puede Acompañar con las imágenes Tantas obras No sé si tienes Tú el dato Estimado Yo tengo los datos Sí Ahora si te los paso Los datos Cuántas obras En total Yo lo veía Al Evo Cada día Bueno Yo después soy Periodista Y la convocatoria Era a diario ¿No? Cuando llegaba Evo Cochabamba Y eran entregas De obras Hay que ir Y era a diario A diario Y no solamente En Cochabamba En todo el país Tantísimas Y tan magistrales Obras Alguien me recordaba Decía No se olviden Por favor En este momento Si no entraba Evo Posiblemente Los cochabambinos De la ciudad De Cochabamba Todavía estuviésemos Soñando con el Misicuni Con Misicuni Pero claro Ahora Mi pregunta es ¿Por qué se lo ataca Estimado? Por eso Precisamente por eso Te voy a dar Algunos datos Para que nuestra Audiencia Pueda comprender Por qué se lo ataca A Evo ¿Recuerdas que antes De Evo Nosotros éramos Estábamos gobernados Por Durante 20 años Por gobiernos Neoliberales Y estos gobiernos Neoliberales No tenían plata Ni para Comprar una Carretilla ¿Quién Quien entonces Construía En algún lugar Algún colegio En algún otro lugar Alguna pequeña Posta de salud Es la cooperación Internacional Tenían los japoneses Un día Venían Los suecos Otro día Venían Los Seguramente Los ingleses Otro día O los norteamericanos Entonces la cooperación Internacional Se hizo cargo De algunas Obras públicas Y cuando se Entregaba Una obra pública Era casi como Fiesta nacional En Bolivia Era Era Ruido de Tambores ¿No es cierto? Desfiles cívicos Desfiles militares Porque se entregaba Una escuelita Y la inversión Para esa escuela Es una inversión De Cien mil dólares Y cuando se Invertía Cien mil dólares Con la cooperación Gringa Con la cooperación Francés Etcétera Etcétera Aquí ocurrían Tres Tres fenómenos Tres problemas El primero Esa obra Que hacía La cooperación Internacional Es decir Los extranjeros En nuestro país Porque nuestros Gobiernos Neoliberales Habían vendido Nuestras empresas Estratégicas Habían privatizado Nuestros recursos Naturales ¿No es cierto? Y de paso Se robaban Los impuestos Entonces No tenían No tenían Plata Para hacer obras ¿Quiénes venían A amortiguar Entonces la demanda Social? O las ONGs ¿No es cierto? O la cooperación Internacional O USAID O la cooperación Japonesa La cooperación Alemana Bien Bien Este era Este era el panorama Querido Ramiro Entonces los gobernantes Tenían que mendigar Tenían que ir Arrodillarse Arrastrarse ¿No es cierto? Como hacen Cuando terminas De bailar ¿No es cierto? En la gran entrada A De la En la virgen ¿No es cierto? Socavón En Oruro Terminas de bailar Y entras al arrastre ¿No es cierto? A la iglesia Así entraban Los presidentes A las oficinas De las cooperaciones Internacionales Pedían limosna A Naciones Unidas A UNICEF A la OMS A la cooperación Para que les hagan Una escuelita Para que les hagan Una posta de salud Para que les asfalten Medio kilómetro Hermano Esa era la situación A ese extremo Habíamos llegado De humillación De degradación De la De la condición De la dignidad Nacional Y por eso Es que la cooperación En este país Se sentían Virreyes Aquí se sentían Monarcas Aquí se sentían Príncipes Cualquier pinche Funcionario De la embajada Americana Inglesa Japonesa Se sentía un príncipe Al lado de los ministros O de los presidentes A los que los Ninguneaban Por ladrones Por narcos Por flojos Por incapaces Bueno Muy bien Esa era la situación Y entonces En este país No habían obras No habían proyectos No habían sueños No habían esperanzas No había El país estaba Devastado Era una colonia Bueno Cuando llegó Evo La desesperación De Evo Era Tratar de resolver Los problemas Fundamentales De la sociedad Boliviana Y quedan Los servicios Básicos Educación Salud Fundamentalmente Fundamentalmente Educación Salud Infraestructura ¿No? Y las otras Las otras necesidades Por supuesto Y entonces El compañero Evo decía ¿Y cómo vamos A ¿Cómo vamos A enfrentar Esta cantidad De demanda Que hay en la En la gente? Porque Veinte, treinta, cuarenta Años El Estado Se había replegado El Estado Había desaparecido Entonces El reponer El Estado Colocar Al centro ¿No es cierto? El Estado Para resolver Los problemas De la gente Eso Le exigía mucho Entonces El compañero Estaba Estaba Angustiado Y entonces Él imaginó Él imaginó Este proyecto Este programa De Bolivia Cambia Llevo Cumple Y él dijo Vamos a cambiar Este país Empezando a construir Escuelas Hospitales ¿No es cierto? Vamos a Vamos a construir Postas de salud Vamos a construir Campos deportivos Viviendas Y todo Aquí Este país Se va a transformar Porque estamos Nacionalizando No habría Programa Bolivia Cambia Evo Cumple Sin la Nacionalización Por eso Fíjate la Inteligencia El compañero Evo Nacionalizar Los recursos Naturales Para tener Plata Y con la Plata De los recursos Naturales Nos lanzamos A la Construcción De obras Para resolver Los problemas De nuestra Gente Y de la Gente Más Pobre Por supuesto Que es el Área Rural Que no ha Recibido Atención Donde los Niveles De pobreza Extrema Pobreza De Insalubridad De falte Se viscera Muy bien En 13 años Estoy hablando Desde el 2007 2007 Hasta el año 2019 En 13 años Exactamente Se lograron Construir 9253 Obras En el Marco Del Evo Cumple Estoy hablando Del Evo Cumple Si Si tú Quieres Si tú Quieres Ver Cuántas Obras Una cosa Es el Programa Evo Cumple Otra cosa Es el Programa Mi Agua Otra cosa Es el Programa Mi Riego Y en Mi Riego Ha habido Fase Uno Fase Dos Fase Tres Fase Cuatro Otro Programa Ha sido El De La Electrificación Otro Programa Carreteras Etcé Pero Fíjate Les voy a dar Los datos Queridos Compañeros En 13 Años Del Estado Plurinacional El Estado Ha Ejecutado 146 Mil Noventa y Seis Proyectos En Todo El País Escuchen Bien 146 Mil Proyectos Es decir En Promedio En Cada Municipio De Los 328 Municipios Cada Municipio Ha Tenido 430 Proyectos De Inversión Pública Agua Saneamiento Básico Telecomunicaciones Carreteras Unidades Educativas Hospitales Etcétera Es decir 430 Proyectos De Inversión Por Municipio En Promedio Cuando En Este País Se Construía Una Escuela Una Posta De Sanitaria Cada Vez Que Se Moría Un Cura Cada Vez Que Se Moría Un Obispo Fíjate Y Por Año En Promedio En Cada Municipio Se Ejecutaron 33 Proyectos Por Año En 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 430 Proyectos Fíjate De Todo Esto Una Parte Es El Programa Bolivia Cambia Evocum Que Ha sido En Realidad La Vanguardia Diríamos De La Construcción De Obras Y Cuántas Obras Se Ha Construido En El Marco Del Bolivia Cambia Evocum Se Han Construido Desde El 2007 Al 2019 9 253 Obras Escuchen Bien 9 253 Obras Si Con Un Monto De 17 536 Millones De Bolivianos Que Equivale A 2 519 Millones De Dólares De Todos Estos Proyectos Se Han Construido En Tú Decías En Mi Comunidad Hay Una Cancha De Fútbol En Cientos De Comunidades Se Han Construido Obviamente Campos Deportivos 1817 Campos Deportivos 4 Mil 700 4 Mil 573 Unidades Educativas Escuchen Bien 4 Mil 573 Unidades Educativas Las Fuerzas Armadas Han Recibido 211 Obras En Infraestructura Social 846 En Infraestructura Caminera Vial Con Elevo Cumple Solamente Con Elevo Cumple 264 En Proyectos Productivos 431 En Riego 259 En Salud 486 En Saneamiento Básico 366 En Total 9253 Obras En 13 En A ese ritmo Fíjense Bien En Bolivia Se han Construido 711 Obras Por Año 711 Obras Por Año En 13 Años Multipliquen 711 Por 13 Les va A dar 9253 Obras Por Mes 59 Obras Y Cada Dos Días Una Obra En Bolivia Si Vemos Por Departamento Solamente Voy a Poner El Ejemplo De La Paz Algunos Del Alto Dicen El Compañero Evo No Ha Hecho Nada Esos Voceros De La Derecha En La Paz Se Construido 2408 Obras En Estos 13 Años 187 Obras Por Año 15 Obras Por Mes Obviamente Una Obra Cada Dos Días Solamente En La Paz Se Han Construido 1554 Escuelas 1554 Escuelas Unidades Educativas Entonces Si uno Revisa Departamento Por Departamento La Cantidad De Obras Que Se Han Construido Con El Evocum Que Ha Sido Impresionante Si Y ¿Quién Podría Construir Esta Cantidad De Obras En Tan Poco Tiempo Para Pagar La Deuda Histórica De Este País El Programa Bolivia Cambio Bocum Este Es Un Programa Por Eso Yo Diría Es 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 Un Programa Estrella Es Un Programa Es Una Maquinaria No Solamente De Construcción Es Una Maquinaria De Transformación Social De Transformación Cultural De Transformación Política Una Obra Que Se Construye En Una Comunidad Es Como Una Especie De Impulso Económico Social Político Cultural Pensemos Solamente En Un Tinglado Estoy Pensando En Un Tinglado Un Tinglado Permite Hacer Deportes Permite Que Se Pesteje La Fiesta De La Comunidad Permite Que Haya Asambleas Comunitarias Permite Que Haya Diálogo Y Democracia Participación De Hombres Y Mujeres Permite Solamente Fíjense Un Tinglado Como Cambia La Vida Permite Que Haya Una Feria De Productos Alimenticios En El Tinglado Permite Que Los Chicos No Se Mojen Que Los Chicos No Estén En El Sol Etcé 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 Y Fíjense Lo Que Significa Construir 9253 Infraestructuras No Es Lo Mismo Construir En La Ciudad De La Paz Una Unidad Educativa Con Un Determinado Costo Que Construir Una Misma Una O Una Parecida Unidad Educativa En La Provincia En Itenes En Marván O En Bacadiez ¿No es Cierto? O En Federico Román En Pando No Es Lo Mismo No Es Lo La Diferencia de costos es abismal La tonelada de hierro en La Paz Cuesta tiene un valor y otro valor tiene pues en Pando Pero otro valor no solamente en Cobija sino en la provincia Nueva Esperanza a la que hay que ir por tierra a la que hay que ir por río hay que cruzar el río hay que llevar esa marquilla ¿Se imaginan cuántas obras hemos tenido que hacer en medio de dificultades no solamente de distancia sino en dificultades medioambientales? En el oriente es imposible construir una escuela en un año normalmente se construye unidad educativa en dos años porque el ciclo de las lluvias te impide trabajar por lo menos cuatro meses en el oriente y las dificultades para llevar el material a las comunidades a los municipios a las provincias es completamente distinto de lo que sucede en el occidente Por eso cuando uno piensa en la cantidad de obras que se ha hecho esto no es solamente por el empuje por la energía por el liderazgo del Evo esto del programa Bolivia cambia también forman parte los alcaldes los alcaldes también han hecho su parte los concejales han hecho su parte las comunidades han hecho su parte los dirigentes han hecho su parte por eso Bolivia cambia si bien es Es el digamos es el digamos es la síntesis de lo que ha ocurrido yo creo que es la comunidad la colectividad es la que ha hecho esta gran transformación el Evo solito es imposible que pudiera hacer lo que se ha hecho El Evo ha contado con el apoyo pero este apoyo este compromiso no es cierto este entusiasmo que se ha despertado esos 13 años solamente ha sido posible por la fuerza por la energía por la honestidad por la entrega del compañero Evo Y por eso es que el compañero Evo cada día entregaba dos, tres, cuatro obras en un solo departamento y normalmente el compañero Evo iba a entregar obras en tres departamentos en un solo día Este servidor ha sido ministro de la presidencia este servidor ha sido ministro de la presidencia yo he gastado yo he consumido no es cierto 14 años de mi vida 12 años de mi vida al lado del compañero Evo acompañándolo justamente en este gran proyecto de El Evo cumple obviamente en el proyecto de ayudar a gobernar el país pero particularmente nos enfocábamos el ministerio de la presidencia a través de la UPE y a través de otros ministerios viceministerios etcétera etcétera nos enfocábamos también en este programa porque no era el único insisto teníamos que atender a discapacitados teníamos que atender necesidades de agua para el riego agua para el consumo humano agua para la Para los animales teníamos que atender la construcción de la construcción de carreteras teníamos que atender hospitales teníamos que atender centros de atención médica con tecnología nuclear teníamos que aprender obras industriales exploración de petróleo En 13 años se ha hecho lo que nadie ha imaginado que se podía hacer en Bolivia y obviamente el centro de gravedad de esta fuerza de este ímpetu ha sido pues el Evo cumple y el Evo cumple lo que ha hecho ha sido pagar una deuda social ha llevado escuelas donde no había escuelas ha llevado hospitales donde no había hospitales ha llevado canchas de fútbol tinglados riego etcétera 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 donde no había esperanza donde no había esperanza donde la gente se moría donde la gente se moría porque no tenía la posibilidad de ser evacuado en una en una en una avioneta hemos tenido que crear avionetas ambulancias en el oriente tenemos cinco avionetas ambulancias para salvar la vida de los niños a los que les picaba una víbora para aproximarlos al hospital más cerca no hemos tenido descanso no hemos tenido vida propia hemos abandonado nuestras familias para darlo todo por el por el país porque acá el compromiso con el proceso de cambio pasaba por el tiempo de trabajo que debíamos otorgarle a nuestro país a los ciudadanos a la gente y el Evo es eso el Evo es entrega el Evo es fuerza es mística es compromiso para el Evo no había tiempo para el Evo no había no había no había condiciones adversas llueve truena truene haga haga haya fuego ahí es ahí estaba el Evo trabajando ahora por eso es el ataque ruido es este ataque alevoso cobarde canalla ¿no es cierto? contra contra el Evo cumple mañana contra ¿qué va a ser? contra la nacionalización pasado mañana va a ser contra los programas de la industrialización que ha impulsado el compañero Evo el tema de la urea de la de la planta separadora de líquidos de las plantas eólicas y pues si todos los días el Evo es la pesadilla de la derecha en este país es la pesadilla de la derecha de América Latina es la pesadilla de los gringos es la pesadilla de la cultura occidental con este modelo de transformación en infraestructura de salud de educación de deportes de riego etcétera etcétera fíjense hemos tenido el presidente Evo ha tenido la generosidad ha tenido la grandeza de llamar al responsable de llamar a los embajadores de llamar a los embajadores y decirles bueno ustedes que están trayendo dinero a Bolivia que quieren colaborar con Bolivia ¿no es cierto? y vamos a impulsar y vamos a hacer más obras para reducir la pobreza que hay en mi país y hemos reducido la pobreza nos reducido del 40% al 15% a la extrema pobreza en 13 años y con ayuda de la cooperación internacional podemos reducir muchísimo más a mayor velocidad ¿no? pero ojo la cooperación nunca quiso colocar dinero en el Evo Cumple la única cooperación que quiso fue Venezuela con quien iniciamos este proyecto el proyecto Bolivia Cambia Evo Cumple se inició gracias al apoyo a la cooperación del presidente Chávez con él con esa esa cooperación logramos construir esta esta este programa del Bolivia Cambia Evo Cumple y qué es lo que logró este programa primero ganar tiempo nuestras comunidades después de 30 40 años no podían esperar pues con sus proyectitos para que vengan a través del alcalde y vengan a la paz y se sienten en el palacio de gobierno durante una semana y ni siquiera se los atienda lo que ha hecho el compañero Evo es llevar el estado llevar el gobierno a la comunidad eso es el programa Bolivia Cambia Evo Cumple llevar no solamente el gobierno sino llevar el dinero llevar las las obras porque los alcaldes se encargaban de las empresas olvídense estos pacos de la derecha nosotros no teníamos nada que ver con las empresas era el alcalde el que tenía que definir la empresa a partir de los costos a partir de la comparación de precios de los materiales etcétera etcétera nosotros decidíamos la obra y nosotros la financiábamos ¿no es cierto? y el que tenía que ejecutar el que tenía que administrar el que tenía que fiscalizar era el alcalde el alcalde es 99% responsable de cada una de las obras del Evo Cumple ¿no? entonces esta obra magistral histórica que ha roto todos los récords en construcción de infraestructura básica para el pueblo boliviano ¿no es cierto? ha salido de la cabeza ha salido de la piel ha salido de la sangre ha salido del pasado de la memoria del compañero porque él se veía como comunario sin escuela sin hospital sin camino sin agua entonces ¿quién podía hacer una obra magistral como la que con la que se ha hecho durante tres durante trece años? el Evo ¿no? entonces este es un tema el otro tema es el Evo Cumple estas obras que han que han generado que han producido además de generar empleo local además de generar poesión además de generar vida comunitaria de fortalecer la cultura ¿no es cierto? el apego a los valores culturales a la identidad además de movilizar a la gente de las comunidades además de inyectar entusiasmo en los estudiantes en los padres de familia en los comités educativos etcétera etcétera ¿qué es lo que se ha logrado? reducir costos porque las obras Evo Cumple no aceptaban tener costos administrativos ¿y a cuánto asciende el costo administrativo de una obra que era el negocio de los alcaldes, de los prefectos, de los gobernadores? hemos ahorrado el 15 al 20% de costos administrativos para construir cada una de las obras si nosotros quisiéramos, nosotros quisiera hacer un cálculo ¿cuánto se ha ahorrado en estas 9.253 obras? multipliquen por 20, 9 por 2, 18 entonces hemos ahorrado millones y millones de dólares porque no hemos permitido que las obras tengan estos costos administrativos primera cosa y la segunda cosa nosotros no permitíamos que los municipios gasten plata en lo que se llama en la preinversión en el diseño de los proyectos ¿cuánto te cuesta diseñar un proyecto? tienes que contratar una consultora tienes que pagar a esa consultora miles de bolivianos esperar que te haga el diseño etcétera etcétera en cambio con el Evo Cumple se le entregaba un banco de proyectos elijan el proyecto aquí está ya el proyecto por lo tanto ni había gastos de preinversión ni había costos administrativos ¿cuánto has ahorrado? 25% en cada obra se ahorraba 25% y ese 25% del ahorro de cada obra iba a financiar otras obras y otras obras y otras obras esto es lo que pasaba con el programa Bolivia Cácer eso es ¿y qué es lo que dice el informe de esta ONG que se llama Conectas? que ni siquiera me ha entrevistado ni siquiera me había preguntado yo era de alguna manera el ministro responsable de la UPRE porque la UPRE estaba bajo mi responsabilidad aunque la UPRE es una entidad descentralizada desconcentrada tiene su propia dirección ejecutiva y esto por lo tanto cualquier responsabilidad administrativa es al director ejecutivo nosotros simplemente formalizábamos los proyectos a través de nuestra dirección jurídica ¿y qué es lo que dice? fíjense el informe de Conectas esta ONG que forma parte de un consorcio de medios de comunicación ¿no es cierto? ¿qué es lo que dice el informe de Conectas sobre el Evo Cumple? dice ni Bolivia cambió dice ni Evo cumplió es que tienes que ser un pelafustán ¿no? tienes que ser un patán de verdad es que tienes que es que tienes que ser un tipo que vive en otro planeta para decir que que el programa Bolivia cambia ¿no es cierto? no ha cambiado Bolivia y por lo tanto el Evo no ha cumplido ¿sí? a ver un datito un datito solamente un datito así elemental fíjense cuando nosotros llegamos al gobierno en 2005 la extrema pobreza estaba en 38.2% es decir 4 de cada 10 bolivianos vivían en la extrema pobreza y el 2019 cuando nos dieron el golpe de estado en Bolivia solamente había la extrema pobreza se había reducido al 15.2% es decir menos de 2 bolivianos y cada 10 eran extremadamente pobres y la pobreza moderada bajó de 60% al 34% es decir prácticamente la mitad y la extrema pobreza bajó de 38% insisto al 15-14% estos señores de Conectas ni siquiera se han dado ¿no es cierto? el trabajo de ver las de ver las estadísticas sociales este este informe de Conectas ¿no? sobre la sobre la UPRE sobre el programa Bolivia Cambio dice ni Bolivia Cambio dice mi Evo Cumplio entonces las 5.000 escuelas que se han construido no existen no albergan a un millón de estudiantes no ha cambiado nada no ha habido inclusión educativa ¿sí? no ha habido inclusión de género no ha existido la reducción de la deserción escolar porque se han construido escuelas a lo largo y a lo ancho de todo el país en comunidades indígenas en comunidades rurales no indígenas en áreas urbanas periurbanas ciudades intermedias etcétera etcétera no ha cambiado la no ha cambiado la la cultura deportiva Bolivia no ha cambiado es decir la conclusión de Conectas es que seguimos ¿no es cierto? como con los neoliberales después de hacer 163.000 obras después de hacer 6.000 kilómetros de asfaltado después de tener el teleférico más moderno que hay en las ciudades de América Latina después de haber lanzado el satélite Tupac-Katari después de tener hospitales de tercer nivel no ha cambiado no ha mejorado la educación no ha mejorado la salud es probable pues que haya problemas administrativos en el sector salud hoy tenemos el SUS ¿no es cierto? es probable que haya problemas en la educación pero compañeros de Conectas a 180 años que hemos vivido en la miseria explotados saqueados ninguneados en 13 años teníamos que cambiar el país nos falta cambiar nos falta y por eso fíjense para los de Conectas fíjense los de Conectas ¿cuál era el producto interno bruto? ¿cuál era el producto interno bruto? el producto interno bruto cuando nosotros llegamos en 2000 el 2005 es decir la riqueza de Bolivia era de 9 mil millones 9 mil 500 millones de dólares es el producto interno bruto Conectas los que han hecho el informe los periodistas de este consorcio de periodistas internacionales el 2005 les doy este dato pídanme pues datos yo he sido ministro de presidencia 12 años no les voy a dar todos los datos no me voy a esconder no me voy a escapar ni siquiera su informe su informe ni siquiera ha tenido ¿no? la virtud de consultar al que ha sido ministro de la presidencia al que ha estado de alguna manera supervisando cerca de estas 9 mil obras tengan pues la delicadeza de acercarse de llamar y decirme a ver miren nos han dicho que hay corrupción nos han dicho que hay empresas que han favorecido al gobierno incluso hay una declaración que dice que usted ha inducido a que se construyan determinadas obras por lo tanto había tráfico de influencias compitas yo al único que conocía era al director de la UPE nunca nunca me reuní con la gente de la UPE porque era una unidad descentralizada y que dice este informe acusándome dice este año comenzó un proceso judicial por el alegado robo de 14 proyectos y por el caso están detenidos dos técnicos de la UPE uno de ellos Lucy Miranda señaló al expresidente Evo Morales y a Juan Ramón Quintana como los funcionarios que ordenaron la adjudicación de estas obras no sean tontos hombres yo no conozco a ningún a ningún empresario que ha hecho una sola obra del Evo Cumple porque esa no era mi función no sean no sean infelices así chavacanos chapuceros en lugar de inventarse este tipo de informes por tres mil dólares por cuatro mil dólares por 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 un plato de lentejas los de conectas sean un poquito más dignos hagan las cosas con un poquito más de dignidad profesional el periodismo es una es una profesión demasiado noble fíjense como como se acaba de enterrar página 7 por ser un por ser un periodismo no es cierto de la mentira de la difamación de la manipulación de la canallada periodística no repisan la historia de página 7 el deber el vol el país de tarija no pueden morir como como página 7 tengan por lo menos tengan por lo menos un sentido de sobrevivencia de su dignidad hombre porque les pagan los gringos hacen este tipo de informes difamantes ni Bolivia cambió ni Evo cumplió con el programa Bolivia cambia porque no hacen una encuesta nacional para saber cuáles son las cobras que más recuerda la población cuáles son las cobras a las que más les han llegado a la población a las que les cuáles son las cobras con las que más se han encariñado la población hagan pues una encuesta ustedes han visitado 20 obras y han encontrado en algunas alguna falla 9.523 obras ¿saben cuántas empresas se han creado? miles de empresas hemos creado empleo hemos generado actividad económica hemos permitido el movimiento del mercado interno hemos creado una clase media por lo menos vean pues cuánta clase media se ha creado en este país para que digan ni Evo ni Bolivia no cambió ni Evo cumplió entonces de verdad es da pena pero por eso les digo vean si Bolivia no cambió entonces estos datos que además están reconfirmados por la Cepal entonces nosotros somos unos demagogos el 2005 encontramos el país con 9.574 millones de dólares como producto interno bruto y el 2019 el 2019 con más de 41.000 millones cuatro veces hicimos crecer la economía de este país y estaba proyectado para el año 2025 que nuestro PIB llegara a 64.000 millones de dólares nuestro PIB per cápita el 2005 es decir el ingreso por persona por año era de 1.037 dólares el año 2019 era de 3.719 y nosotros esperábamos que el 2025 cada boliviano tuviera 5.160 dólares ingreso per cápita eso no es cambio en Bolivia queridos compañeros no se hagan la burla no ofendan no ofendan al pueblo boliviano pero ofenden además por unos pesos hombre por unos pesitos para obedecer consignas políticas para tratar de dañar la imagen el prestigio la reputación del mejor presidente de este país a lo largo de toda su historia Juan Samón justo iba a ir con esa consulta quienes son al final quienes conectas a quienes responden quienes decías tú los financian y que objetivos finalmente persiguen no porque claro esto no es así no más tiene que haber algo por detrás y seguramente habrá más Ramiro no para no extendernos más porque creo que el tiempo se nos ha ido para ser breve ¿no? Conectas es una es una ONG que trabaja en el campo de la investigación periodística ¿sí? trabaja en el campo de la investigación periodística y se dedica a hacer informes básicamente en tres campos se diría en los últimos años ¿no? uno el campo de la transparencia o lo que es el ámbito de la corrupción en la justicia y en el medio ambiente que es una agenda impuesta por sus patrones ¿no es cierto? desde Washington sus patrones dicen a ver créanse una ONG para trabajar en estas áreas y vamos a trabajar en estas áreas para poner la lupa en tema de la justicia del medio ambiente de la corrupción para golpear ¿a quiénes? a los gobiernos progresistas a los gobiernos de izquierda fíjate en el informe este informe por eso Conectas forma parte de una plataforma periodística para las Américas y se sirve plata de los gringos ahorita te digo de dónde exactamente ¿ya? cada año este Conectas como es una red como es una como es una plataforma está en varios países de América Latina ¿no? son periodistas supuestamente independientes que hacen investigación en estas tres áreas y fíjate en sus propios informes la investigación ¿dónde colocan el acento? ¿en qué países? ¿de qué países se preocupa este periodismo independiente? se preocupa de México 40 informes del año 2021 se preocupa de Venezuela Venezuela a la que Estados Unidos le ha declarado la guerra desde el año 1998 están 20 años que Estados Unidos está contra Venezuela bloqueo asfixia ¿no es cierto? sanciones unilaterales magnicidio han hecho todo contra Venezuela y obviamente esto es parte del ataque ¿no es cierto? de esta guerra híbrida que se libera contra Venezuela Cuba 12 informes ¿no es cierto? y obviamente está Bolivia con tres informes el año 2021 entonces esta plataforma ¿no? pone el acento en aquellos gobiernos que son gobiernos progresistas México 40 informes pobre Andrés Manuel López Obrador con estos estos informes prácticamente le hacen cada semana un informe ¿pero para qué? estos informes estos informes son de naturaleza política para levantar polvo y para atacar a los gobiernos progresistas ¿no? muy bien por lo tanto este es un periodismo político no es un periodismo independiente no es un periodismo de investigación es como es 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 la misma cantaleta que decía página 7 que dice el deber que dice los tiempos somos un periodismo independiente ¿no es cierto? independiente ¿de qué? ¿de quién? ¿quién paga? ¿quién paga con esto? muy bien fíjense la independencia estos periodistas que han hecho el informe de con esto sobre el Evo Cumple reciben platita ¿de dónde? reciben plata de un centro que se llama Centro Internacional para Periodistas que recibe plata de la USAID fíjate pero que también recibe plata del IRI que es el Instituto de Relaciones Internacionales del Partido Republicano que es plata que también otorga ¿no es cierto? el gobierno de Estados Unidos al IRI que es una entidad que en realidad pertenece al Partido Republicano al partido del presidente Donald Trump pero también de la NET que es otra institución de los Estados Unidos que capta recursos de USAID entonces estos informes son pagados por los gringos entonces no hay pues independencia este periodismo responde a sus patrones eche el informe anual del 2021 ya voy a tener el informe seguramente a fin de año del 2023 insisto y fíjense el interés ¿dónde le ponen el acénito? ¿a los países? progresistas que tienen gobiernos progresistas pregunten a Conectas si Conectas hizo un informe sobre la corrupción espantosa de la Yanine Áñez el año 2020 si Conectas hizo ¿no es cierto? investigación pulcra independiente ¿no es cierto? de la corrupción de las gobernaciones o de los municipios conservadores que están en manos de la derecha pero claro contra el más todo contra el Evo todo este es el problema esta es la gran mentira esta es la gran trampa del discurso del periodismo independiente del periodismo de investigación ni periodismo ni investigación independiente sus patrones son los gringos y cuando cuando son los de la net y cuando son los del IRI cuando reciben plata cuando reciben plata de USAID de la net del IRI es plata para desestabilizar es plata para mentir es plata para deliberadamente manipular por eso el informe este informe de ni Bolivia cambia ni Evo cumple es un informe tramposo a mí me daría vergüenza salir salir con este informe a las calles si yo fuera uno de los empresarios que está nombrado acá porque dice que los empresarios se han hecho ricos con el programa Bolivia si yo fuera uno de los empresarios de verdad yo le metería un proceso por difamación solamente para darle una lección ¿no es cierto? de dignidad a uno de estos periodistas tramposos me dan pena de verdad me dan pena ni siquiera me indigna no para nada ¿por qué? porque el programa Bolivia cambia Evo Cumple es un programa que ha transformado la vida del pueblo boliviano la vida de nuestra sociedad la vida de nuestras comunidades la vida de nuestras organizaciones sociales la vida de los jóvenes de los universitarios de los deportistas ha transformado la vida de todos ¿quién no conoce el programa Bolivia cambia europeo? por eso es que atacan a Evo porque Evo ha logrado transformar de raíz este país y por eso le tienen miedo y estos ese tipo de informes estos que hacen los informes se convierten simplemente en unos testaferros periodísticos que le hacen el favor a los gringos para tratar de manchar la reputación del compañero Evo y no lo van a lograr compas entiendan bien no lo van a lograr porque nosotros no somos los neoliberales que llegamos al gobierno para robar nosotros llegamos al gobierno para trabajar por el país y lo hicimos y lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo dos puntos finales querido Ramiro desde mi punto de vista el programa Bolivia cambia Evo cumple primero debiera constituirse en el centro de gravedad del próximo plan de gobierno del MAS y PSP para la campaña del 2025 2030 el centro el núcleo del plan de gobierno debería girar alrededor de Bolivia cambia Evo cumple para primera cosa y segunda cosa ampliar la espera de la intervención del Estado en la construcción de infraestructura a otras áreas porque hemos priorizado educación salud deportes vialidad etcétera etcétera pero no hemos priorizado actividad cultural entonces entonces el Evo cumple debería abrazar el proyecto cultural para darle la mayor el mayor apoyo económico en infraestructura para hacer teatros para hacer cines para hacer escuelas de arte etcétera etcétera el Evo cumple debería enriquecerse 2025 2030 es una revolución cultural con el Evo cumple primera cosa segunda cosa si va a haber reforma constitucional debiéramos tener la inteligencia como para convertir el Evo cumple Bolivia cambia Evo cumple en un derecho constitucional al desarrollo y por lo tanto en la próxima constitución ningún ciudadano debe ser ajeno al ejercicio de su derecho a tener educación a tener salud a tener un ambiente propicio a mejorar las condiciones medioambientales energía acceso al agua etcétera 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 en el marco de este gran programa del Bolivia cambia Evo cumple entonces nuestra nuestra campaña política nuestra campaña electoral 2025 2030 debe apropiarse de la filosofía debe apropiarse de los valores del modelo administrativo de la capacidad ejecutiva de la capacidad de ahorro y del impacto social de transformador el Bolivia cambia Evo cumple y esa tiene que ser nuestra bandera porque si tanto ataca a la derecha ¿no es cierto? al programa Bolivia cambia Evo cumple insisto por tercera vez ¿no es cierto? Sancho si los perros ladran es porque estamos por buen camino y si tanto atacan el Evo cumple quiere decir que el Evo cumple es el que mueve ¿no? es el que mueve las entrañas es el que mueve el mundo por lo tanto hay que darle al programa Bolivia cambia Evo cumple el mayor el mayor soporte finalmente ¿cuánto han atacado? ¿cuánto han atacado Bolivia cambia Evo cumple? ¿quiénes han atacado? bueno para que veas que yo estoy bastante documentado el primero en atacar el Bolivia cambio Evo cumple ha sido el tipo más corrupto que ha habido en este país en los últimos 50 años después de Esbony Sánchez de Lozada que se llama Samuel Doria Medina este ladronzuelo de cuello blanco que hasta hoy día sigue impune ha sido el primero que ha echado sombra al programa Bolivia cambia Evo cumple fíjate pero qué casualidad la conclusión de su texto porque ha elaborado según él un estudio un informe de las irregularidades de Lozada Evo cumple fíjate que las conclusiones de Doria Medina son las mismas conclusiones de Conectas y cuál es la conclusión conclusión de Doria Medina la conclusión es que el programa Bolivia cambia Evo cumple no es transparente y no ha cambiado la vida de los bolivianos solamente ha cambiado la política de Evo Morales fíjate a eso llega a esa conclusión absurda tonta torpe como es el Doria Medina este es un informe del año 2011 el año 2011 Doria Medina ha hecho este informe muy bien acto seguido el año 2000 2015 el senador Oscar Ortiz de la derecha también ha hecho un informe sobre el programa Bolivia también Evo Cumple porque le tenía terror al impacto político social cultural económico hecho un informe de fiscalización bien Oscar Ortiz el principal soplón de la embajada de los Estados Unidos cuando era senador de la derecha como el soplón como el testaferro de los gringos Doria Medina fíjate a estos dos seguramente por cierto los gringos les invitaban cafecitos para ir a a recibir información ahora bien ¿quiénes más han hecho informes sobre el Bolivia Cambio Cumple? un compañerito un cumpita periodista testaferro político de Doria Medina después se convirtió en peón de Carlos Mesa que se llama Diego Ayo Diego Ayo ha sido un funcionario de USAID y le ha dedicado días y días y días a elaborar un informe sobre el Evo Cumple que ha elaborado este texto dice el cártel de Evo un modelo de corrupción en Bolivia Ayo escribiendo sobre corrupción cuando recibía plata del mayor ladrón de Bolivia que era que era Doria Medina de verdad es gracioso periodista que durante la dictadura de Ayes se convirtió en funcionario público de la dictadura como ya no había USAID entonces se fue al gobierno a servir a los intereses de la dictadura Diego Ayo haciendo un informe mentiroso tramposo por encargo de los gringos porque quien le pagaba la fundación Pasos Canos el mayor ladrón de este país le pagaba a Diego Ayo además de servir a los intereses de los gringos y para decir que la prensa independiente en Bolivia fíjese que otra periodista de Página 7 y de y de y de Airbol o de ANF no me acuerdo bien la periodista Nancy Bacaflor González que también durante la dictadura el periodismo independiente fue a pedir un cierto trabajito al Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de la Presidencia le encargó un informe para que haga un informe sobre las irregularidades de la UFRE y del Bolivia también o cumple y sus conclusiones son lacónicas tristes y saben cuánto cobró treinta mil pesos por dieciocho hojas de un informe como los de Conecta seguramente han cobrado tres mil dólares por ese informe ruido este es el periodismo este es el periodismo que tenemos en Bolivia ya no quiero hablar más de verdad me dan pena me dan muchísima pena pero además hay otros periodistas a los que la dictadura también los contrató para que echen barro sobre el programa Bolivia cambia y para que también obviamente lo ataquen al compañero Evo estos son los que los que el Doria Medina el Oscar Ortiz el Diego Ayo este periodista Conecta recidiendo plata de los gringos para tratar de echar sombra sobre la reputación del presidente Evo no van a poder sean tontos ni con toda la plata del mundo van a poder afectar la reputación el prestigio la fuerza del mejor presidente de este país Juan Ramón creo que ha sido muy ilustrativo todo lo que nos has mostrado e informado creo que ha sido muy importante conocer esos datos que nuestra gente sepa también y estamos seguros de que los ataques van a continuar no solamente de Bolivia sino también de fuera de Bolivia porque los intereses son grandes y como tú decías Evo tiene en otros términos tiene los pantalones para ponerse enfrente a favor de Bolivia porque eso hizo Evo defender trabajar por Bolivia y estaremos nosotros también por acá para eso mismo quiero agradecerte estimado Juan Ramón en el programa estaremos en un próximo momento seguramente hablando también si amerita estos mismos temas y otros que la gente necesita conocer y con la información necesita orientarse sacar sus propias conclusiones y desde luego seguir defendiendo este proceso revolucionario muchas gracias Juan Ramón tu despedida por favor muchísimas gracias Ramiro por la oportunidad la verdad es que yo podría pasarme horas y horas explicando con detalle ¿no es cierto? lo que ha significado el programa Bolivia Cambia Evo Cumple y cómo ha transformado la vida de todo nuestro país ¿no es cierto? me pasaría horas de verdad para explicarle al país porque es también mi obligación es un mandato que uno tiene con su propio pueblo primera cosa la segunda cosa yo diría que no pierdan su tiempo en estas tonteras ¿no es cierto? en tratar de inventarse mentir difamar a través de estos informes ridículos que le hacen daño al deber que le hacen daño a Herbol que le hacen daño a estos medios de comunicación los medios de comunicación yo diría que tienen que poner las barbas en remojo ¿no? se están convirtiendo en sicarios de proyectos políticos ultraconservadores ya prácticamente casi fascistas los medios de comunicación tienen que servir al pueblo boliviano tienen que convertirse de verdad en una referencia de la información cada día muere la reputación de los medios de comunicación es lastimoso acaba de morir página 7 no sé cómo está sobreviviendo los tiempos no sé cómo sobrevive el deber pero con el paso de los días seguramente justamente por este tipo de por este tipo de acciones ¿no es cierto? torpes groseras malintencionadas la gente obviamente va a castigar esta conducta ¿no es cierto? impropia innoble de los medios de comunicación y de los periodistas en particular ahí están periodistas hay muchos ¿no? que viven de este tipo de digamos de recursos ¿no? recursos encubiertos y que además pomposamente se presenta con el título de periodistas el periodismo desafortunadamente tiene otros objetivos mucho más nobles que el de servir a intereses subalternos tanto de los gringos ¿no es cierto? de los europeos del imperio de estos poderes ¿no? que tratan de doblegarnos que tratan de dominarnos hay que pelear por tener periodistas que defiendan la verdad que cultiven la verdad que trabajen por la verdad que mueran por la verdad ese es el periodismo que necesitamos un periodismo que se desviva por llevarle una buena información al ciudadano que lo eduque que lo cultive que lo acerque a la realidad y no que lo que lo enferme que lo que lo envenene que lo cultive en el caldo del odio ¿no? tenemos tercero estos y para cerrar decíamos que los ataques contra el Evo Cumbre vienen de la derecha ¿no? y por eso no es casual que dos diputados tres ¿no es cierto? del propio MAS de Cuellar de Choque no sé qué apellido el otro diputado se han sumado a este coro ¿no es cierto? de cerebrados para tratar de atacar al presidente Evo y al programa Bolivia Cambio Cumple la viceministra de comunicación Alcón ha dicho que la derecha está atacando al programa Bolivia Cambia Evo Cumple a mí me parece insólita esta declaración porque lo que está diciendo es que esta derecha está incrustada en el propio gobierno y que se han convertido en voceros del gobierno ¿no es cierto? los está acusando de que esos son los que están atacando el programa Bolivia Cambio Evo Cumple que está ejecutando el presidente Luis Arce entonces ¿cómo entiendes que este grupo de diputados de la derecha ¿no es cierto? derechosos que a su vez son voceros del gobierno estén atacando la gestión de su propio jefe político que es el compañero no, no el compañero el presidente Luis Arce nos tiene que explicar a los bolivianos si la viceministra dice que la derecha está atacando al programa Bolivia Cambio y vemos que el diputado Cuella la diputada Choque y otros diputados atacan este programa digamos ¿dónde está la derecha? ¿ah? ¿dónde está la derecha? si hemos escuchado que el gobierno se está derechizando la viceministra Alcón lo que está haciendo es reafirmar este proceso de derechización por eso resulta tan ¿no es cierto? tan curioso que haya juego cruzado entre el gobierno y sus voceros de la derecha por favor no hagan ese juego ridículo ¿ah? dignifiquen el programa Bolivia Cambio y Bo Cumple hasta el año 2025 el presidente Luis Arce va a seguir entregando obras del Bolivia Cambio y Bo Cumple la diferencia es que no dice que son programas o proyectos que el compañero Evo Morales los ha cultivado desde el año 2007 esa es una falta de honradez intelectual y eso también la gente lo está mirando ¿no es cierto? con mucho cuidado hay que tener honradez intelectual industrialización ¿dónde nació la industrialización? ¿quién impulsó la industrialización? no se puede no se puede uno apropiar ¿no es cierto? obras de otros o cuando uno se apropia obras de otros hay que tener la nobleza la dignidad ¿no es cierto? y la caballerosidad de reconocer que son obras de otros pues no no le va no le va a afectar en nada ¿no es cierto? decir que esta obra fue iniciada fue construida por el compañero Morales y que ahora le corresponde entregar al compañero Luis Arce no le va a quitar dignidad prestigio liderazgo le va a dar más bien ¿no es cierto? honorabilidad le va a dar honradez y obviamente le va a dar un poquito más de dignidad ¿no? fíjense si no hubiera sido el programa Bolivia cambia evocumple ¿qué obras hubiera entregado don Luis Arce hasta el día de hoy? bueno gracias querido compañero Rami eso es todo gracias muchas gracias estimado Juan Ramón estaremos próximamente con otro encuentro de análisis junto a Juan Ramón Quintana oyentes amigos y a nuestros amigos que están en las redes sociales decirles también muchas gracias con el programa leales siempre traidores nunca permiso pobre aquel que por tener una diferencia de enfoque de visión o de idea con otro compañero o un grupo con otro entonces empiezan a verse como enemigos y a atacarse como si el enemigo estuviera aquí y a hacer señalamientos genéricos que a veces rayan en la irresponsabilidad y entonces viene el enemigo y empieza repito la CIA y sus laboratorios que observan observan empiezan a hacer su trabajo a endulzar egos para tratar de dividirnos la cadena de emisoras que crece acompañando la revolución y el cambio social en el país presentó leales siempre leales siempre leales siempre traidores nunca leales siempre traidores nunca programa de análisis coyuntural y político en defensa de la revolución del proceso de cambio leales siempre traidores nunca leales siempre traidores nunca leales siempre leales siempre